Bienvenidos a canal el adobe de las cosas presenta las otras celebridades que han hablado de mk ultra en los últimos días se ha hecho viral las declaraciones que y los comentarios que escribió Kanye West donde demostró con pruebas como estaba siendo amenazado por su ex entrenador personal un entrenador personal VIP de Hollywood como les platiqué en el video anterior del día de ayer y que bueno muchos canales han hablado de esto como Kanye denunció de todas estas cosas habló de que se lo estaban controlando mentalmente y todo eso bueno pues lo que yo les quiero decir que no es el único que hay otras celebridades que desde hace años están hablando esto están demostrando esto y que desafortunadamente pues la gente los toma como locos hace muchos años que lo están diciendo que lo están demostrando pero parece que no hay ningún cambio muy pocos estamos despertando somos conscientes me han preguntado que cuál es la razón por la cual se hacen esto de mk ultra o para qué lo hacen y bueno hay varias cosas que aclarar no solamente ocurre con celebridades de Hollywood o con artistas muy famosos sino que eso también podría estar metido sobre todo es muy seguro que esté en la política porque controlen mentalmente los grupos de poder a los políticos a veces nada más les ofrecen dinero y ya pero muchas veces si los controlan hay una película que se llama el candidato manchuria o el embajador de miedo hay dos versiones y bueno ahí se ve claramente cómo controlan a los políticos desde que son candidatos ya con ciencia les ponen este como chips y todo eso tienen sus handlers si luego si quieren hacen un video de eso pero bueno es seguro que los políticos pero no solamente la celebridad de los políticos sino también gente común que de alguna manera está ligando a estas estructuras yo le he estado subiendo aparte ese libro de una mk ultra que no formaba parte de nada de esto pero que ella si trabajaba en una empresa que llevaba fondos de inversión de california y todo eso trabajó primero para el gobierno de california luego para otra empresa que manejaba fondos de inversión ligada a silicon valley y ahí fue donde bueno pues la metieron en esto para que para hacer operaciones y cosas muy oscuras que de otra manera no aceptarían como diferentes tipos de explotación como hay una programación que lo escribe que es para crear asesinos encubiertos o como para que los activen mediante una llamada o me entra varias funciones y acepten hacer rituales o cometer algún crimen cosas ilícitas o que los utilizan para por ejemplo mandar mensajes también o cuando quieren hacer falsas fiestas o cuando quieren que pongan que un loquito se subió a un edificio y pon pon empezó a disparar pues eso esos son también controlados digo en muchos casos o que un loquito entra a una escuela y tal tal pues también esos son entonces para eso los ocupan o para trata de personas y cosas así muy oscuras entonces y bueno hace tiempo que ya varias celebridades lo están denunciando como les digo los toman como locos pero en este video quiero hablarles de algunos que a lo mejor hace mucho tiempo salió la información y a lo mejor no los conocen o ya no se acuerdan y bueno la primera que yo les quiero hablar es de Rosanne Barr ella es una comediante productora y escritora de Estados Unidos muy famosa allá les estoy poniendo algunas imágenes de sus programas por si la ubican ella tuvo incluso una serie que se llamaba Rosanne duró 20 años la quitaron porque la acusaron de ser racista y demás cosas ahorita les voy a platicar bien esa historia también participado haciendo stand up, haciendo doblajes, en teatro y demás ella desde hace 5 años desde hace más de 5 años o incluso desde antes comenzó a hablar de conspiraciones a denunciar ese tema de MK Ultra la toman como loca en Estados Unidos ahorita ya está súper cancelada a raíz de varias declaraciones que ella hizo hablando de cómo se maneja esta industria y el control mental le quitaron su programa que llevaba más de 20 años pero dijeron que se lo habían quitado por ser racista por un tweet en el que hizo una crítica a una persona que trabajaba con Obama en ese entonces y dijeron es que es racista pero en realidad ella siempre ha defendido que pues le quitaron el programa por estar hablando de estos temas bueno ella dio varias entrevistas a varios medios hablando de que en Hollywood existe una cultura de miedo y de control mental como tal una de las entrevistas donde expuso más cosas fue ART nada más que esa entrevista no la puedo poner aquí porque no se está en copyright y además como saben youtube quitó a ART entonces si cuando empezó lo de ya saben que entonces si subo algo de ART seguro que me van a mandar mi canal muy lejos por eso no pero bueno les platico muy rápido dice que ella dijo que la gente de Hollywood tenía mucho miedo de caer en la parte de abajo de la pirámide que ellos estaban en medio por las repercusiones que Hollywood mantiene toda una estructura de poder y que fomenta el sexismo el racismo el clasismo que alimenta eso y que ganan mucho dinero por eso pero que a su vez según ellos dicen que lo combaten por un lado lo fomentan y luego tienen esta doble moral donde que dicen que lo combaten dice que Hollywood está a merced de sus amos que ella lleva mucho tiempo denunciando esto y que muchos actores y muchas celebridades se han acercado pues le han dicho que gracias por decirlo que ellos no pueden o no pueden hablar porque tienen miedo de perder su trabajo sus privilegios obviamente o tienen miedo de que les pase algo muy grave a ellos a su familia bueno eso ya sabemos como lo que les pasa ¿no? los desaparecen o los meten a hospitales a rehabilitación y demás ella dijo que en Hollywood persistía una cultura como les digo de control mental que ahí es donde más está presente el MK Ultra que ella le pide a la gente que busque en Google que es MK Ultra que hay varios proyectos similares incluso más avanzados para controlar la población que las estrellas que han caído en la lista negra que han acusado de hacer cosas pues malas es porque pues este grupo de poder los ha castigado que a muchos les inventan historias los acusan de ser racistas y tal y curioso que cuando ella empezó a hablar esto después precisamente ya le pasó y le acusaron de racista y le quitaron su trabajo en fin cuando ella estaba hablando de MK Ultra me llamó la atención que los entrevistadores de diferentes medios no se preocupan o no se interesan en preguntarle a qué te refieres con MK Ultra o a qué te refieres de control mental como que ah sí o sea no le hacen más preguntas ¿no? dice que pues MK Ultra gobierna todo que pues toda esta estructura es gente que está totalmente controlada que no pueden decidir por sí mismos y bueno después de que ella empezó a decir estas declaraciones inmediatamente la tomaron como que estaba loca la difamaron dijeron que era racista y que les quitaron su show después ella según esto ella es como amiga de Trump o algo así y bueno pues más la la han acusado además de que ya cuando empezó lo de la lo de que la emergencia ella iba a decir la palabra pues ella se opuso ella empezó a decir que eso no bueno se opuso a la emergencia por lo cual ha sido todavía más criticada ha criticado esas cosas que se ponen la moda esta que todos fueron a ponerse pues también hablo de eso entonces ella lleva muchos años denunciando ha dado entrevistas a diversos medios diciendo que después de esto que lo ha perdido todo que le han cerrado las puertas en Hollywood que ya no la quieren contratar algunos de sus amistades han declarado que ya no es racista ni nada de lo que la están acusando y bueno llama mucho la atención como ella dice que cuando empiezas a hablar de esto inmediatamente te van a acusar de algo como a Kanye West que ahorita lo acusan de ser antisemite no sé qué pues así empiezan a hablar de esto y ya los acusan de y creo que para esto sirve lo de lo políticamente correcto para difamar a las personas que se llegan a oponer bueno el caso es que Rosambar es una otra que también pues lleva tiempo hablando de esto unos 3 4 4 años es Tila Tequila Tila Tequila es una celebridad que se hizo famosa por salir en varios reality shows siempre siempre la ponen como que se mete sustancias como que está borracha como que está tomada no sé qué como que está loca le hacen una campaña negra todo el tiempo y resulta que ya desde hace varios años está denunciando muchas cosas nadie le pone atención y bueno ella dice ahorita ya está cancelada la cancelaron ahora porque dicen que es neonazi y curioso es lo que les digo cuando alguien empieza a denunciar luego luego la acusan de algo ella dice que sacó varios videos sacó tiene un blog donde habla abiertamente de los illuminati habla también de ella se refiere a otro tipo de seres a los cuales ella llama los otros o sea que no son humanos bueno ella dice que bueno ella pide que compartan la información que es la única manera en que ella se puede mantener viva porque si la eliminan pues todos van a saber que fueron ellos ella sacó un video hace muchos años en el 2020 o 2019 donde hablaba de Britney Spears decía que ella estaba bajo control mental que todos esos ataques que tuvo esto fue antes de que se supuestamente liberaran a Britney esto ya tiene 3 años de que su familia le estaba metiendo a rehabilitación para hacerle control mental que ella pedía gritos que nadie la tocara porque ya la habían lastimado mucho pero que continuamente la programaban y la programaban y que ella había sufrido mucho y que por eso te parecía tener extraños comportamientos pero era por todo este control mental ella dijo que también la habían hecho muchos también había pasado por eso de hecho ella hizo referencia a que muchas celebridades utilizan la mariposa monarca cuando se toma fotos y todo esto y dice es porque a nosotros nos hacen la programación monarca ella afirma que cuando algunas celebridades dicen que firmaron bueno que hicieron un pacto o que vendieron su alma al diablo se refieren a una oferta que es una oferta que también a ella le hicieron pero ella la rechazó y por eso es que la ponen como loca como que utiliza sustancias o la van a cancelar y pues si realmente la cancelaron ella dice que la obligaban a hacer cosas que ella no quería hacer y que en una ocasión le cerraron en un cuarto le dijeron que bueno que ella tenía dos opciones que o aceptaba hacer lo que ellos decían o la iban a hacer que quedara muy mal en la televisión y que toda la gente la iba a odiar y le iban a pasar cosas muy malas dice que luego llegaron los otros así se refiere a los otros y le ofrecieron que sería millonaria y que tendría mucho éxito muy famosa pero que a cambio tenía que vender el alma ella dice que lo rechazó que todos aquellos que dicen que ya vendieron su alma o algo así que se refiere a esa oferta a que ellos para ser famosos o millonarios firmaron un pacto con los otros le entregan su alma y que ellos están obligados a obedecerlos que ella rechazó la oferta y que entonces pues todos los periódicos y todo le empezaron a atacar que le empezaron a criticar a poner que estaba loca y demás después dijo que había otro que había firmado bueno que le habían ofrecido más bien lo afirmo le ofrecieron algo similar que fue Dave Chappelle y que él los rechazó y que por eso él tuvo que huir a África les comento Dave Chappelle es un importante comediante salía en muchos programas de televisión de Estados Unidos Saturday Night Live y muchos pero dice que dio una entrevista hace mucho donde él decía que en uno de sus programas pues le pedían no pues tienes que salir vestido así o tienes porque es comedia caracterizarte de esto y así y una ocasión le pidieron que tenía que vestirse de mujer entonces le dijeron que tenía que vestirse de mujer él les dijo no yo no me voy a vestir de eso no quiero y bajo el director y el productor le dijo ¿qué pasó? no me quiero así de mujer le dijeron no pues tienes un contrato y porque no te quieres vestir de todo te vistes todo no 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 quiero y él empezó a decir que y esta es una entrevista muy viejita tiene más de 10 años que había una conspiración para hacer que la gente aceptara una agenda ya saben la LG y que por eso utilizaban que todos los actores estaban obligados a hacer escenas de comedia vestidos de mujer y que en todos los programas y caricaturas lo iban a meter hasta que la gente lo aceptara y lo normalizara que él no estaba de acuerdo con eso que respetaba pero que eso era una agenda de manipulación que él se negaba y se fue precisamente a África y estuvo muchos años hace poco regresó hizo un especial de Netflix por cierto y los progres o walk como les dicen hicieron hasta manifestaciones afuera de Netflix pidiendo que los quitaran o sea era una especial nada más como una stand up y no sé qué y él hizo algunas bromas que ofendieron a esa comunidad y que como él había estado hablando de que había una agenda que no sé qué bueno pues estos progres que incluso eran algunos empleados de Netflix hicieron estas manifestaciones pidiendo que retiran el especial Netflix no lo quitó pero bueno digamos que su carrera que estaba en el mejor momento de Chappelle se apagó y bueno entonces Tila Tequila hace referencia a esto y a lo que él comentó volviendo al tema de Tila Tequila también ella ha hablado de bases subterráneas ha hablado de que hay híbridos humanos con extraterrestres de otros seres a los cuales llama los otros ella ha hablado también de que es una base como extraterrestre o algo así la luna de que hay supersoldados ella ha hablado de que existen los superhumanos personas que tienen estas como habilidades y bueno varias cosas que obviamente todo el mundo la toma como loca que es como que se mete sustancias otro caso que también pues demuestra este tema del MKU3 es el de Paris Hilton Paris pues si es o tenía la apariencia de ser demasiado hueca y superficial recordamos que ella se hizo famosa primero porque su novio ventiló un videonopor y luego la gente que la manejaba supo aprovechar el escándalo y sacó una serie una marca comercial que vende perfumes vende muchos accesorios se convirtió como en la primera influencer hizo un reality show y bueno pero siempre ha sido como que la rubia tonta y superficial de Hollywood sin embargo ella de repente sacó un documental donde habló de un caso muy fuerte y ahí es donde se demuestra que si está el MKUltra presente incluso pues en las familias con más dinero y es heredera de un emporio por cierto Kim Kardashian ya que estamos hablando de Kanye West era su asistente y su amiga su bueno y también hizo lo mismo sacó su videonopor se hizo y pues también explotó hizo su reality show y se convirtió en celebridad ¿no? bueno entonces París hizo este documental hablando del tiempo que ella estuvo en una escuela privada ella dice que a los 17 años ella era muy rebelde y no obedecía a sus padres habría que ver a qué se refería yo creo que ella no quería participar en rituales o cosas así y bueno entonces sus padres cansados la internaron en una escuela privada llamada Probeo Canyon School en Utah en Soble City específicamente era una escuela privada o sea que pagaban sus papás para que ahí le quitaran lo rebelde y resulta que ella recibía toda clase de castigos físicos que la encerraban en cuartos oscuros sin ropa le hacían privación sensorial que sabemos que es una de las formas que utilizan de Mecaultra todo lo que ella está denunciando ese Mecaultra que abusaron de todas las formas posibles ella habla en el documental de que todo eso lo hacían para controlar su mente que fuera que cambiara su actitud y fuera obediente con las cosas que le pedían sus padres que le lastimaban sus partes privadas que la mantenían en aislamiento con frío con hambre durante muchos días hasta que sin luz y sin nada en lugares muy estrechos que estaba encerrada de esta manera poder lastimarla y poderla controlar mentalmente ella no solamente lo dijo en su documental resulta que ella presentó una denuncia bueno no solo ella sino otros alumnos de esa escuela han presentado una denuncia colectiva contra la escuela o sea no es como un invento que ella para llamar la atención no hay una investigación contra la escuela al parecer son muchos niños bueno ya adultos los que han sido afectados era una escuela de la élite una escuela privada donde se pagaba para meterlos ahí y bueno pues aquí lo raro es que uno piensa cómo puede ser una familia con tanto poder que le permitan que le hagan eso a sus hijos y no denuncien su familia no es la que está denunciando es ella o sea no son sus papás que sus papás son los que tienen el poder para poner una denuncia y no es ella y sus compañeros ella ha hecho reuniones con sus compañeros donde están este poniendo esto y denunciando esto pero lo raro es que su familia dice no pues yo no sabía este se lavan las manos su hermana que no tiene nada de empatía dice pues eso le pasa por rebelde tal cual entonces su familia no dice nada no denuncia muy raro porque bueno teniendo todo el dinero que ellos tienen no haga nada es porque ellos sabían a qué clase de escuela ya sabían lo que le iba a pasar y la metieron ahí para un tema de control mental que raro ¿no? pero ahí es otra prueba de lo que está diciendo Kanye West es cierto y bueno ya por último me gustaría mucho hablarles de un caso bastante triste pero que también demuestra lo que Kanye está hablando se trata de Selma Blair que es una actriz que estaba en un buen momento la vimos en Hellboy y en algunas otras películas ella resulta que tuvo un extraño incidente si bien ella no se puso al frente para denunciar este pues estos grupos pero si le pasó algo muy raro que yo creo que es un tema de MK Ultra y un ejemplo y una prueba de que esto existe bueno ella venía bueno estaba viajó a Cancún con su novio y su hijo muy triste y cuando se ya iba de regreso a su casa subió al avión a Cancún reconoció a uno de los pasajeros ella estaba bien no había tomado nada ninguna substancia reconoció a uno de los pasajeros y ella empezó a gritar que él era su manejador que tenía mucho miedo que no dejaran que la tocara que la lastimaba que le que él le lastimaba sus partes privadas que le hacía cosas horribles la gente empezó a gritar e iban en el avión ya saben que en los aviones como se ponen en cabina pidieron ayuda porque venía ella estuvo esta crisis nerviosa donde ella según los miembros que estaban ahí y los testimonios que ella decía cosas que no tenían sentido según ellos no reportaron todo lo que ella dijo pero ella aseguraba que esta persona era su manager digo su handler que la controlaba mentalmente que le hacía cosas horribles y como les digo las azafatas y los otros que estaban como relataron que ella decía cosas que no tenían sentido bueno cuando aterrizaron ya el piloto había pedido ayuda y fue trasladada a una institución mental y ya no se supo nada su carrera se apagó no se supo que pasó con su hijo no se sabe nada después de que estuvo encerrada en una institución mental le apareció una enfermedad esa enfermedad si existe pero no voy a decir la enfermedad que es porque la gente se puede ofender o sea si hay una enfermedad así mucho respeto a quienes la tienen pero Frina Sprintmeyer dice que esa enfermedad en ocasiones ocurre cuando la programación no ha funcionado bien o sea de tantas cosas que les hacen su programación mental o control mental es rechazado por el individuo se genere esa enfermedad y es uno de los síntomas específicos que ocurre con los que han tenido una mala programación entonces ella pues parece que por tantas programaciones le dio esa enfermedad y ahora a veces sale en las alfombras rojas ya no puede trabajar y cuando ya pues la ponen ella como que empieza a llorar como que si la siguen programando y ella sufre mucho y es un caso también que da mucho que pensar otra actriz que también me viene a la mente que habló de eso fue actriz de mandaloriano que era Gina Carano ella el problema fue que subió algunos tweets y subió una entrevista y bueno ella hizo algunos comentarios contra la emergencia cuando estaba cuando ocurría en contra de la cosita de moda que se ponen subió también alguna información de un doctor que hablaba en contra de eso también subió información de un creo que era un pastor religioso ministro o algo así que también hablaba de cómo intentan pues introducir la agenda arcoiris bla 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 y bueno pues Disney la corrió la corrieron de la serie y bueno pues básicamente la cancelaron hablando también de comediantes y stand up pues es el caso de Joe Rogan tiene el podcast más escuchado de Estados Unidos en Spotify y bueno pues todo estaba muy bien pero de repente empezó a compartir información hablar en su podcast y a invitar a doctores que hablaban de la emergencia y bueno le terminaron este le quitaron en algunos capítulos o en algunos programas de Spotify que también Spotify pues ya también empezó con sus cosas y bueno pues él ha entrevistado por ejemplo a Rosambar a varios que están pues denunciando esto pues él también es de los que está hablando de este tema otro que también empezó a hablar y tiene un canal de YouTube publica mucha información está súper cancelado ya lo acusan de todo de que es misógino xenófobo racista de todo es Rosel Brand pueden seguirlo aquí en YouTube le han quitado varios videos él sobre todo habla en contra de la emergencia contra que están preparando algo grave de que los famosos tienen bunkers pero hablan muchísimos temas de conspiración y de MK Ultra también es Rosel Brand también por ejemplo Mel Gibson salieron unas declaraciones bueno que supuestamente él había dicho nunca se comprobó si sí lo había dicho ni tampoco él salió o alguien de su equipo no salieron a negarlo acerca de que pues en Hollywood se consumía el adeno que ellos sacrificaban ya saben niños y todo esto y que todos eran parte de este grupo pues hacían eso para mantenerse famosos para pertenecer salió hasta en medios oficiales no fue un rumor así o sea salió en medios oficiales que él estaba firmando esto nunca lo negó y bueno sabemos que su carrera pues también ya está súper cancelada por lo mismo que lo han llamado de todo pero bueno déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse ayudarme a compartir